Hola, plugin lover. ¿Te gustaría poder crear galerías pero las de WordPress no funcionan como te gustaría? Pues con el plugin de hoy vamos a ver una galería que te redimensiona todas las fotos al mismo tamaño, te permite elegir las columnas, algunos estilos y mucho más. Así que, ¡vamos a ello! ¿Qué tal? Soy Carlos Martínez y hoy vamos a hablar de FooGallery, un plugin que te ayudará a crear galerías en WordPress utilizando Gutenberg. Pero antes, como siempre, vamos a hablar de nuestro patrocinador Lucus Host, un fantástico hosting especializado en WordPress, donde además tienes una prueba gratis de 15 días y con el código plugin lover puedes obtener hasta un 20% de descuento. Así que échale un vistazo, pruébalos porque merecen mucho la pena. Ahora sí, vamos con el plugin de hoy, copiamos el nombre por aquí, vamos al escritorio de WordPress, plugins, añadir nuevo, lo buscamos por aquí, y vamos a ver que es un plugin muy sencillo, realmente la galería de WordPress ya funciona bastante bien, pero si quieres que todas las imágenes estén al mismo tamaño, este plugin puede ser bastante mejor, ya que te las redimensionan todas para que queden igual. Lo vamos a ver por aquí, ya se ha instalado, lo activamos, y aquí nos puede abrir un menú, como ves, donde tenemos lo que viene siendo el panel, todas las opciones y tal, y tiene, si no me equivoco, también por aquí tenía algunas extensiones, por si quieres probar un poco más, yo te las voy a enseñar en un momento, que cuando pones el nombre del plugin, pues aparecen por aquí, por ejemplo esta de Migrate, tiene alguna más por ahí, e incluso aquí en el plugin, si no me equivoco, también tienes las features, aquí tienes las demás, por si te interesa alguna, les puedes echar un vistazo. Pero bueno, yo voy a lo esencial, que es el plugin, puedo crear aquí galerías nuevas, les voy a dar a añadir galería, y aquí voy a hacer una, por ejemplo, de ejemplo, galería, de ejemplo, y aquí le voy a añadir unas seis fotitos, por ejemplo, así, llevo seis, perfecto, le doy a publicar, y aquí tenemos lo que viene siendo la galería, tenemos aquí las opciones, si queremos que sea el diseño en una columna, dos columnas, tres columnas, por defecto ya te vienen tres, el tamaño que queremos, si lo queremos más grande, yo lo voy a dejar tal cual, aquí podemos elegir si queremos que tenga un enlace la imagen, yo en este caso no pondría ninguno, la verdad, porque si no, como que se te enlaza la imagen y queda un poco raro, en apariencia, pues podemos gestionar si te queremos un loader, porque tiene muchas fotos para que no cargue, si no carga al instante, pues tiene algo cargando, algunas opciones por aquí del tema, si lo queremos oscuro, mientras tanto, pues podemos ver aquí la previsualización, si no me equivoco, y tenemos aquí los tamaños de los bordes, espaciados, en fin, lo tenemos todo, y aquí en caja de luz, pues perdona, en efectos al pasar el cursor, tenemos lo que pasa por encima cuando pasamos, si no me equivoco, si lo doy a guardar aquí, a ver si se ve el efecto, vista previa aquí, si le damos aquí, vemos que, vemos el efecto que hace, como decía en apariencia, podemos cambiar el modo, como ves se pone oscuro, o sencillo, efectos al pasar el cursor, si no le ponemos enlace, pues te recomiendo no ponerle también ningún efecto, es decir, que se quede tal cual, además aquí tienes también una serie de opciones de leyendas, paginación, e incluso aquí abajo del todo, también puedes meter CSS personalizado, solo para esta galería si quieres, recuerda que por aquí también tienes algunas opciones más, por si te gustaría toquetear un poco más, pero bueno, básicamente, básicamente eso es todo, y por ejemplo, yo lo voy a actualizar así, voy a coger de aquí, el shortcut, para utilizarlo en una entrada, y si me voy a entradas, añadir nueva, por ejemplo, vamos a crear una que sea, mi, aquí voy a pegar el shortcut, automáticamente se me va a poner un bloque de shortcut, o directamente, podríamos darle al más, ver todos, y aquí abajo también podemos tener, lo que viene siendo la opción de la galería, a ver si la encuentro, aquí está, full gallery, vale, si buscas full gallery y te aparece, vale, la ponemos aquí, seleccionamos la galería, que es esta de aquí, tenemos una foto de referencia, la marco, y le doy a insertar, vale, es exactamente lo mismo, solo que aquí pues la veo, y con el shortcut no, vale, vale, en ambas opciones, publico, y si veo la entrada, pues puedo ver la galería, como ves, bastante sencilla, vale, si le aumento el tamaño de la foto, pues se ve más grande y tal, la ventaja es que nos permite, pues poner todas las fotos al mismo tamaño, y meterle algún efecto de enlace, o lo que queramos, vale, es un plugin sencillito, pero que puede servir para hacer galerías grandes, que tengan muchas fotos o lo que sea, si queremos que todas cuadren bien, pues nos puede facilitar el trabajo, y bueno, hasta aquí el plugin de hoy, espero que te haya gustado, que te sea de utilidad, si quieres saber más sobre el plugin, tienes un artículo más extendido en la descripción, y nos vemos la semana que viene, con más plugins, hasta la próxima.